Hola que tal les habla David Vlogs del día de hoy para traerles un nuevo video El día de hoy amigos les vengo a traer un video de esos que ustedes aman, adoran, complacen y tanto piden Para el FIFA 19 el día de hoy por cuarto año consecutivo para que luego no digan Uy te copiaste, nada, nada, llevamos 4 años subiendo este tipo de videos Y es donde hablamos de los uniformes y los ratings, las valoraciones que tienen todos los clubes de la liga MX para este próximo FIFA Y al final del video agregaré una que otra novedad que le agregaron enfocado únicamente a la liga MX para que pues también lo vean Como todos los años empezamos por orden alfabético, el primero que aparece es el América con 4 estrellas y media Las valoraciones 73, 75 y 72 en delantera, media y defensa como ya los iremos viendo Y sus uniformes local en un amarillo color crema, un crema bastante pues no novedoso, es un color ya típico en este club Y también con una pequeña franja en el pecho que divide al color azul El uniforme de visitante es completamente la inversa del local solamente que la franja pues también hace un efecto espejo Y está ubicada del otro lado Si personalmente le diera calificación del 1 al 10 le pondría un 8 porque no está tan chido el diseño La verdad creo que hubieran hecho una cosita mejor, por lo menos ya le cambiaron una que otra cosa al diseño anterior Que era que creo uno de los mejorcitos que han sacado El siguiente por mencionar es el Atlas, uno de los peores clubes mexicanos actualmente Tiene 3 estrellas y ha tenido un arranque para el olvido, por lo menos en el torneo actual Sus uniformes no salen de lo típico que también es algo que identifica el club Que es esta línea que divide pues la playera en sus colores típicos que es rojo y negro Está pues bien, el uniforme de visitante es este todo completamente en color gris Sin embargo el short tiene un gris más oscuro y el de arriba un color más claro Pero pues me gustó más el de visitante, yo le pondría un 6 de calificación El siguiente por mencionar es el Cruz Azul que tiene 3 estrellas y media Corrijo, en el de la América dije 4 estrellas y media, no, también es 3 estrellas y media Como el Cruz Azul, la máquina, que sus uniformes de local tienen Que belleza, que belleza, yo creo que de los mejores y no es que el mejor uniforme que hay para este torneo Me encantó, estoy enamorado, esos pequeños detalles en rojo de las mangas y de las calcetas Lo, no creo, una belleza, la verdad me encantó Además de que las últimas temporadas han estado usando short blanco, cosa que no me gustaba Yo creía que este diseño en todo en azul, como si fuera el Chelsea, hubiera estado perfecto Al final parece que una señal del cielo les cayó e hicieron caso todo el conjunto en azul Como lo caracteriza, ya esto yo le pongo un 10, un 10 o mínimo un 9 El uniforme de visita no está tan mal, pero no llega al punto del 10 Yo le pongo un 8 a este de visita, está bastante bien, se ve bastante limpio Por lo menos no tiene tanta propaganda Y las sombreras estas en color azul me agradan, me gustan bastante bien los uniformes de Cruz Azul para esta temporada El siguiente equipo son las Chivas que también tienen 3 estrellas y media Por lo menos ahorita los que hemos mencionado, los 3 de 4 grandes tienen 3 estrellas y media Y los uniformes de Chivas, el típico rayas blancas con rojo Estos no me gustó tanto el uniforme, porque por el simple hecho de esta línea que aparece en medio Que está más gruesa que las demás, no me gustó Además de que no soy tan fan de las playeras de cuello, dado este caso Pero así que tú digas una cosa asquerosa, pues no, yo creo que le pondría un 7 Un 7 y el uniforme de visita me gustó un poco más Tiene estas pequeñas líneas también de color azul y rojo Pero está pues un poquito más aceptable En total a los dos uniformes yo les pondría un 7 de calificación El siguiente club es el Club León La Fiera Que tiene 3 estrellas y media de igual manera Y sus uniformes que parecen efectivamente de Fórmula 1 La playera que la ropa, la marca de la ropa no la voy a mencionar Porque ninguna de estas me pagan, patrocinme La playera está en color verde como ya es totalmente normal De hecho no hay mucha novedad a uniformes anteriores de este club Y pues lo mismo, la misma propaganda de siempre que inunda todo el uniforme Y la vestimenta de visitante que es exactamente lo mismo Solamente son colores a la inversa del de local Uno más es el equipo de Lobos WAP Que tiene 2 estrellas y media Que bueno, ahí se anda codeando con el equipo de Lobos Vean además las calificaciones que tiene No supera ninguna los 70 de media Pero bueno, sus uniformes El de local está bueno, me gusta, está bonito los colores Siempre me ha gustado esa combinación Además de que tiene un diseño pues aceptable Aceptable y el de visita que está totalmente en blanco De igual manera con pequeños detalles en rojo y en negro Yo digo que si se ganan un 8 Un 8 de perdido Yo creo que si le echaran más ganas a su club Como lo hacen con sus uniformes Otra historia sería El siguiente son los rayados de Monterrey Que a pesar de su poderío, de su poderosa plantilla Tienen las mismas estrellas 3 y media Que algunos clubes ya mencionados Sus uniformes, los típicos de rayas Como ya bien su nombre lo indica En este color azul más oscuro, azul marino No sé cómo lo ubiquen ustedes Pero está bastante bien, la combinación de colores me gusta Me agrada No es un uniforme que se salga de su tradición Es algo muy sencillo Algo bastante tradicional en este club Yo creo que un 8 También cuidaron mucho la publicidad en el pecho Solo tienen dos patrocinadores Mínimo tres Ahí se alcanzan a ver otros dos Pero muy pequeños Está bonito Y el uniforme de visita Que no, no es un vendedor de Bonnice Es el uniforme de visita de rayados Este no me gustó la verdad Está, no sé No tiene algo característico del club Tal vez quisieron innovarle ahí con nuevos colores Pero no, personalmente no me gustó Al conjunto de rayados A los uniformes A este par Le doy pues un 8 Un 8 igual y un 8.5 El equipo de Monarcas Morelia Que tiene tres estrellas Un equipo de Monarcas que a mí me gusta A mí me gusta cómo juegan Tiene Es de esos equipos que sin llamar mucho la atención Hacen su trabajo Lo hacen bien calladitos Y ahí están Siempre consistentes Sus uniformes No me gustaron Por lo menos el del local no Me parece que se sale mucho De lo que eran los uniformes anteriores Que era Pues simplemente la combinación de rojo y amarillo Que muchos ya le apodaban La de una tienda de autoservicio Pero esta combinación del amarillo Un poquito más mostaza Y luego agregarle el negro No me pareció tan bonito Parece otro club de segunda división Que es Leones Negros Los de aquí de México entenderán Sin embargo todo lo contrario Al uniforme de visita Que parece la segunda indumentaria Del Borussia Dortmund Está bastante bueno El visitante de Monarcas Es lo que creo que lo sostiene Mientras a estos les doy un 7.5 Pues un 7.8 Para que vean que digan que soy bueno Los rayos del Necaxa De Don Ramón Que tienen 3 estrellas De calificación De media de rating Tienen pues estos uniformes Sencillos Bonitos Rojiblancos Tradicional Como ya algunos lo deben conocer Con el Necaxa El año pasado Resaltaban mucho el color verde Por lo menos en el cuello En las mangas Aquí se alcanza a distinguir Pero muy muy leve Lo que hace que los uniformes Se vean bastante bastante bien Por lo menos a mi me gustaron Y no se diga El de visita Que creo que es una joyita Blanco con negro Pequeñas líneas ahí Que lo distinguen Está bastante bien Sin embargo Creo que en el de visita Se nota más la publicidad Cosa que Podrían haberle cambiado Pero en total Yo les doy un 8 No un 9 Un 9 Tienen muy buenos uniformes Los amigos del Necaxa El equipo de Pachuca Exportador De grandes jugadores Como el Chucky Lozano Y Eric Gutiérrez Que ahorita están en el PCB Tienen 3 estrellas Y media de calificación Tienen muy buenos números Y los uniformes Que tienen actualmente No El de local No me gustó para nada Parece más del Club Puebla Que ya lo vamos a ver A continuación Pero esta combinación Como de cuadrados No, no me gustó Hubiera estado mejor Que dejaran las mismas rayas Que ya han utilizado Más comúnmente En este club Pero ahora no Como le quisieron experimentar Tienen una nueva marca de ropa Pero este de local No me gustó Sin embargo El de visita Que es totalmente negro Y unas pequeñas Pues franjas Ahí al costado izquierdo De la pantalla Se ve bastante bien Me gusta Se ve elegante Si tan solo el cuello Lo hubieran resaltado Más con ese azul Hubiera estado mejor Pero de igual manera Como algunos casos anteriores Tiene mucha publicidad Se nota mucho Ese logo Que está en la mera panza Y pues no Yo creo que juntos Les doy un 8 Pero lo que los sostiene Es el uniforme de visita Que coincidirán conmigo Algunos Que está Está bonito Si no tuviera publicidad Sería uno de los mejores Del mundo Mis camoteros del Puebla Que tienen 3 estrellas Como ya los habíamos mencionado Pues no salen de lo mismo Algo típico en el club Que no tendrían por qué Salirse de ahí Que es la franja Que los identifica En medio en el pecho Tienen una nueva marca Que por cierto Les quedó mal Al inicio del torneo Historia que pudieron haber conocido En la página de Balonero MX No es spam Pero bueno Esta historia está ahí Está pues bien Le cambiaron el tono del azul También tiene que ver Con que estrenaron Un nuevo logo Le cambiaron el tono del azul Me gustaba más el anterior Pero pues no hay mucho Que decir De esta indumentaria Ya que es Pues clásica No sale de lo mismo Que es la franja Con en color azul Y el uniforme en blanco Sin embargo El uniforme de visita Si cambia Ya que Pues el color azul Es más oscuro Y la franja Ahora está en color naranja Uff 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 No me gustó Para nada Y dado que No tiene mucha innovación El de local Pues yo Si le ando poniendo un 6 El equipo de los Pumas Que es el cuarto grande También comparte Las mismas calificaciones El mismo rating Que tienen los otros 3 Que son 3 estrellas y media Y sus uniformes El de local Bastante Bastante bonito Todo en blanco Algunos detalles en color azul Y el logo tremendo Del Puma En el pecho Bueno En el pecho Boca del estómago Por ahí inicio Está bastante bonito Bastante bonito Igual se lo hubieran elevado Un poquito más Y el logo Se lo hubieran quitado El del patrocinio Del mero pecho Hubiera estado mejor Pero cambios Van cambios Vienen Y el de visita Que parece más Como de equipo De fútbol americano Ya ustedes me dirán Pero bueno Colores típicos Identificatorios No sé si esa palabra Exista De Pumas Que es el color dorado Y el azul Pero esas líneas Creo que la regaron Si hubiera estado Todo en color dorado La playera Hubiera estado perfecto Lamentablemente Las líneas Creo que cambian Un poquito Distorsionan Pero no hay como Para que no le den Un 8.5 Estos uniformes Bellos de los Pumas Los gallos del Querétaro Que tienen 3 estrellas De valoración Tienen los uniformes Bonitos De la marca Que no me patrocina Que tiene estos En color azul Un azul bonito Bastante coqueto Y el negro Que siempre es un buen Un buen acompañamiento En los uniformes De fútbol Y no hay mucho que decir Las líneas Están un poco estiradas El pecho Ya está La línea más gruesa En color negro Y el de visita Que está muy bonito El de visita Si me encantó El color es muy claro Creo que hubiera estado mejor Me hubiera encantado más Si el short Hubiera también sido Color celeste Pero no hay por qué matarlos También tiene que haber Este tipo de diferencia Entre short y playera Que no es obligatoria Pero pues hubiera resultado mejor Al total Les doy un 7.5 A los uniformes De los gallos Del Querétaro Los actuales campeones El Santos Laguna Que tienen 3 estrellas y media Nadie supera esa barrera Hasta ahorita Vamos a ver Que pasa a continuación Pero tienen 3 estrellas y media Y sus uniformes Ahora con estas pequeñas franjas En color verde Un color verde más claro Mucho mejor Que los uniformes pasados Cabe resaltar Y pues el short En color blanco Pequeños detalles En los números En color dorado Y el uniforme de visita Que es un contraste Solamente el blanco Lo cambian por el color negro Y ahí cambia un poquito La ubicación de los colores El de visita No me gustó tanto Tal vez no queda más Este No queda bien ese verde Con el negro Pero bueno No estamos para como Para modelar Ni nada así Al final Esa cosa se va a sudar Y se va a manchar De tierra A estos uniformes Les doy la poderosa calificación De un 8 No estén tan feos Pero bueno Yo creo que el de visita Es lo único que cambia Spoiler El equipo más poderoso De la Liga MX Ya está aquí Hablo de El Veracruz No mentira Hablo de los Tigres Los Tigres que tienen 4 estrellas El único equipo Ese es el spoiler El único equipo de esta lista Que tiene esa calificación El mejor valorado De la Liga MX Son los Tigres Equipo chico No es equipo chico Es un equipo grande Y sus uniformes Bueno Bueno Que te digo de sus uniformes Como lo podemos ver en pantalla No se si se basaron En el diseño De una piña Pero pues su uniforme Tiene unos pequeños Unos pequeños zig zag Ahí si los alcanzan a notar Un color amarillo Pues más pollo Más yema de huevo No No la verdad No No me gustó No está tan horrible Pero O sea Si me dicen No David te la regalo Pues claro Y me la pongo Pues no está tan Tan fea Yo creo que Que pasa Y lo que si no me gustó De plano Es el uniforme de visita Estos cuadritos Como lo están viendo No combinan en nada Hubiera estado mejor Que hubiera sido Totalmente azul lisa Creo que hubiera estado Mejor O azul Bart Mal chiste Yo sé Pero bueno Yo creo que un 7.5 En total Creo que salvo un poquito El nuevo color Que tiene la playera De los tigres Antes era más Como amarillo mostaza Ahora le cambian Un poquito más claro Pero fuera de eso Creo que están Aceptables Los cholos de Tijuana Que tienen 3 estrellas Y media De igual manera Tienen esta Este diseño Medio extraño ¿No? Porque las franjas Que aparecen Si lo alcanzan A notar No es una raya Fija Es una raya Como si fuera Un manchón De pintura Están bonitos Como ya les dije Esta combinación El negro Siempre es un buen Acompañante Y creo que Este detalle Como si fuera Una brocha De pintura En las líneas Está bastante Bastante chido También lo único Malo es la publicidad Pero es algo Que no podemos cambiar En este bendito Fútbol mexicano El de visita Una joya Una joya La X Que identifica Los cholos Está ahí atravesada También con el mismo Diseño como de pintura El de visitante Me encantó Bastante Bastante chulo Yo creo que estos Si se llevan Un 9 El subcampeón De la liga Con 3 estrellas Y media Hablo del Toluca Home run Para ellos Que tiene 3 estrellas Y media Sus uniformes El de local No cambian mucho Es totalmente Todo en color rojo Con pequeños detalles En los ovacos En las axilas En color blanco Y una pequeña línea En el pecho Y el de visita Es exactamente Lo mismo Como cada año Solamente invierten Los colores Y por último Otro de los que se codea Con Atlas Y con lobos Es el equipo De Veracruz Que tiene Dos estrellas Y media Veracruz Que híjole 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 Bueno Su uniforme local Tiene este color rojo Ya característico Y el azul De igual manera Solamente que A diferencia El año pasado Que tenían Esa v Gigante Color blanca Pues ahora no Ahora como que Le quisieron hacer Un diseño Medio Medio extraño Ahí en la playera No está tan fea Pero no es algo Como que tú digas Eso que bonita No Y el de visita Me encantó El de visita Está muy bonito Si se fijan Yo tengo un amor Un extraño Morío Por los colores Digo por los uniformes Que no tienen Tanta cosa Que son más Como sencillitos Y este lo está Tiene el pequeño resalte De la UV de Veracruz Con los colores Típicos Abajo del logo Perfecto Esa Al que hizo ese diseño Tienen que darle Un nuevo bono Además de que El uniforme Por lo menos este No se ve tan Tan impregnado De publicidad Cosa que le aumenta mucho Y por ello Yo les doy un 8 Y esa fue la valoración De los uniformes Yo sé que este video Duró muchísimo Traté de sincronizarlo Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Adelantándole al video Y nada más Viendo los puros uniformes Y por cierto Las novedades Que tiene La Liga MX Para este FIFA 19 Pues creo que es una Y la más notoria Es que ahora Ya cada que hay Un inicio de partido Se escucha El himno de la Liga Y que en las repeticiones Ya aparece Pues el logo Antes creo Que no aparecía Si no me equivoco Si sí Pues ahí discúlpenme Pero lo nuevo Que noteo Me pareció muy extraño Ver el logo Ahora en las repeticiones Creo que no pasaba Fuera de eso Todo está normal Rostros licenciados Desde el FIFA 18 Ya habían agregado A Rodolfo Pizarro Creo que era uno De los nuevos Sin más Creo que no hay Muchos más Rostros licenciados Reaparece Guido Pizarro Con el equipo De los Tigres Y su rostro Ya estaba licenciado Pero estaba Desde el FIFA 18 Creo que es nuevo Para el FIFA 19 Con el equipo De los Tigres Después de eso No hay más Rostros licenciados Para la Liga MX Que yo sepa Si me faltó uno Con todo el gusto Todo el mundo Puedes aportar A este video Poniéndolo en los comentarios Si te gustó este video Me puedes dejar tu comentario Aquí abajo Y si no Ya sabes que también Si te gustó este tipo De contenido Y quieres saber más Porque van a venir más videos Por favor suscríbete A este canal Y por favor Por el amor De tu madre Que te tiene Y si no la has visto Pues de tu padre Por favor te pido Que actives la campanita De las suscripciones Porque a veces Se publica el video Y YouTube no te avisa Por qué razón No lo entiendo Por qué Por qué me pasa esto a mi Y no a los que hacen videos De Twitch Que ellos se van para otra parte YouTube ayúdame Pero bueno Activa la campanita Para que no te pierdas De ningún video Y todos estés al pendiente Porque se viene mucho Pero muchísimo contenido De FIFA 19 Ahora si me despido Yo soy David Bloxy Y nos vemos hasta el próximo video Adiós uniformeros modelísticos Cada año Me gusta subir este tipo De videos Y dar mi calificación Porque me siento importante Me siento como un Kylie Jenner Opinando sobre la moda savior Y venir Y ir Y Y Y Y Gracias.